Mira, cuando tú traes a la persona aquí, mira, ¿qué hay ahí? ¿Eso qué hay ahí atrás? Ese es un muchacho que robó una guagua High Luz 2024, no, una jipeta. ¿Y está convertido en zombi? Y está convertido en zombi el día de hoy porque se me lo vendió, el dueño de la guagua, el dueño de la jipeta me lo vendió a mí. Mira el dinero del dueño de la jipeta y él viene a recibir mañana. ¿Esto es una maleta? Mira. Sí, una maleta de dinero. Entonces, mira, mira. ¿Qué oscuridad se puso aquí? ¿Y esta oscuridad? Bueno, y así que está aquí. Explícame lo que te voy a explicar, que ahora estoy yo con la... Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy me encuentro en una cueva súper misteriosa, donde un brujo que vienen hasta los artistas a hacer pactos para ser famosos, donde vienen gente, peloteros, todo tipo de personas. Vamos a darle para acá. Vamos a darle para acá, el brujo no está esperando. Miren todo lo que hay por aquí. Déjame alejarme un poquito de eso, que se ve medio peligroso. Saludos, ¿qué tal te sientes? Estamos ahí maestro, estamos ahí trabajando. Estamos ahí trabajando. Esto es... ¡Oh! ¿Qué es eso? Qué susto. El camarero no está asustado, mi gente. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Es un misterio que entró ahí ahora mismo, porque él está viendo que está haciendo un trabajo bueno el día de hoy. El camarero está medio asustado. Dale para acá, dale para acá, dale para acá. Manifestas. ¿Y no es peligroso eso? No es peligroso, ustedes no tienen que tener miedo a eso. Miren, no me han pusido la gafa hoy, ahora estoy asustado. Ahí le caiga algo a uno. ¿Qué tiempo tienes en la hechicería en esta cueva? Aquí yo tengo 15 años trabajando aquí. ¿15 años trabajando aquí? 15 años, yo tengo 35 años. Ok, trabajando aquí. ¿Tienes tu altar también? Yo tengo mi altar, pero aquí vive Papá Lucifer, con el mar y el río de sangre. Ok, alejate un poquito de eso, ¿eso puede explotar? No, ese no va a explotar ahora. Cada 15 minutos se manifiesta. ¿Se manifiesta algo? Sí. Mira, cuando tú traes a la persona aquí, mira, ¿qué hay ahí? ¿Eso qué hay atrás? Es un muchacho que robó una guagua High Luz 2024. No, una gipeta. ¿Y está convertido en zombie? Y está convertido en zombie el día de hoy porque se me lo vendió, el dueño de la guagua, el dueño de la gipeta me lo vendió a mí. Mira el dinero del dueño de la gipeta, y él viene a recibir mañana. ¿Esto es una maleta? Sí, una maleta de dinero. ¿Entonces la persona pasó? Mira, la persona me lo vendió a mí, con Papá Lucifer. Ok. Mira, y todo eso es dinero de la persona. Mira. Ok, ok, ok. Mira la gipeta ahí. La gipeta, paloma y eso. Ese palacio, el enviado del dinero a la persona mañana. Ok, ok. Esa persona está fuera del país. ¿Está fuera del país? Sí. Se siente muy tenso esto, con mucho humo. Mayormente, ¿por qué tú vienes aquí, a esta cueva a hacer tu trabajo? Porque aquí... Ya que tú tienes un altar y tienes también una cueva. Ok, aquí queda el resultado, aquí queda el Papá Lucifer de verdad. Aquí que te invoca el demonio. Aquí que vive el Papá Lucifer. De verdad. Yo lo voy a enseñar a ustedes ahorita, dónde vive el Papá Lucifer. Ahí ahorita. Ok. Se siente, yo estoy a medio asustado desde que llegué, porque eso que pasó, me dio pánico. Mira. Tú dices que tú vienes aquí a invocar a Papá Lucifer, pero es un trabajo ya superpoderoso. Es un ejemplo como ¿qué tipo de trabajo? Me imagino sacrificio. Aquí hacemos sacrificio, hacemos dinero por dinero, damos contrato. ¿Contrato? Sí. Gracias, mi Señor. Oye, como están tratando las cosas aquí. El dial, estoy en pánico. Estoy en pánico. Aquí, viví con del mal también, río de sangre. ¿Cómo, cómo, cómo? Río de sangre, con del mal, Papá Lucifer. Oh. Aquí yo tengo un misterio también. Mira, mira. Va a culo acá también. ¿Qué oscuridad se puso aquí? ¿Y esta oscuridad? Bueno, y así que está aquí. Explícame lo que te voy a explicar, que ahora no hay que preguntarte. Hay un tiempo que se puso oscuro. Sígueme hablando, sígueme hablando, porque yo estaba de día, mi gente, y no veo nada. Mira, mira. Ahora mismo está oscuro, está de noche. Se puso tu oscurito, y son como las dos de la tarde, mi gente, las tres. Sí, son como las dos de la tarde, pero aquí adentro está de noche. Ay, 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 ay. Sígueme contando. Aquí, una persona que entra aquí, hallaza su trabajo, en 24 a 48 horas. Solamente, yo digo una persona, tiene que llamarme a mi número. Y, yo trabajo con pruebas y garantías. Con pruebas y garantías. Sí. Los trabajos que tú no tienes que venir aquí a la cueva, yo quiero que tú me lo expliques. Tú puedes decirle, ese trabajo no hay que ir a la cueva para hacer. Amarra de amor no tiene que venir a la cueva. Desde que está hablando de dinero, tiene que venir aquí a recomendar al papá Lucifer. Los amarras de amor no tiene que venir aquí. No, los amarras de amor. Me imagino también que los trabajos de la suerte no tiene que venir aquí. La suerte no tiene que venir aquí tampoco, porque tú vas a comprar su material, y hacemos su trabajo, después del resultado tú pagas. Ok, ok. Tú me dijiste que tú me iban a enseñar algo que pasaba aquí, que, 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 que tú ibas a invocar una vaina. ¿Qué es lo que tú ibas a invocar? No, yo voy a invocar a papá Lucifer. Yo voy a invocar a papá Lucifer. ¿Y, ¿dónde tú ibas a invocar? ¿Aquí? No, yo te asustaba hace rato. ¿Y por qué tú te asustaba? Tú estás aquí. ¡Gracias, mi señor! ¡Dáí, vos, chémet! Se están aportando todas las cosas aquí. No, yo estoy en pánico. Se puso oscuro, mi gente. Ahí estaba la entrada donde yo entré, que te vi en que estaba de día. Y se puso todo esto curito. ¿Ustedes quieren ver algo manifestando de nuevo aquí? Porque esto está ya manifestándose de todo. Pero muéstrame. Lo que tú me enseñas, que estoy en pánico, me quiero oír. Ya ustedes ven el dinero de la persona, verdad? Sí. Ese de la persona, yo lo voy a hacer ese envío, hoy a las 12 de la noche. Ese, yo lo voy a poner a trabajar después del envío del dinero. Sí. Esa persona está allá afuera, del país. No. Mi gente, estamos yo y el camarógrafo citado. Entonces, vamos aquí, vámonos aquí. Yo no quiero ni entrar para acá. Si ustedes quieren ver algo manifestando, vamos a ver que lo que usted está viendo aquí. Déjame ver, déjame ver. Mi gente, yo estoy en pánico. El frío no se ve ni nada. ¡Wow! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! ¡Qué asustado! Dile que vamos a salir. Vamos a salir de la cueva, ven. No veo nada, no veo nada. Mi gente, estoy asustado. El camarógrafo está también en pánico. ¿Podemos salir de la cueva? No, pero todavía no terminamos, todavía es algo que usted no está viendo, todavía es algo que usted no está viendo, todavía no se puede estar salir huyendo. Vamos, explícame allá afuera. Lo que voy a hacer, yo no lo voy a hacer afuera. Sí, creo que tú me vas a mostrar, creo que tú vas a hacer. ¿Ustedes no traen una caja de cigarros ahí? El que anda conmigo, fuma cigarrillos. Déjame ver. Espera ahí la caja de cigarros. Espera, agarra a mí ahí. Mi gente, esto está súper tenebroso, yo lo quiero ir. Ustedes tienen miedo a eso. No, no se puede tener miedo. No, vamos a salir, que no veamos. Vamos a salir para afuera, ven. Vamos a salir para afuera, que nos pueden mover. ¿Cómo que usted no va a ver, mi hermano? No, no podemos mover. Vamos a salir, vamos a salir, el camarón me está haciendo señas. Gracias, mi hijo. No podemos mover. Mi gente, muéstrame lo que te vamos a mostrar aquí. Mi gente, no se puede ver lo que... lo que está pasando. Ni se veía la claridad, y aquí se ve, se ve de día, mira, 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 mira como se ve. Y ahí adentro, se ve esto oscuro, mira como tengo los ojos. No, no, nunca había vivido esta experiencia, mi gente. Todas las experiencias se viven. Y usted está viendo el cigarro, ¿no? Sí, señor. Pero ese se hace adelante el papá Lucifer, yo no tengo poder, lo que hace eso. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tienes que llamar al papá Lucifer para hacer eso. Sí, pero llámalo de ahí, y yo estoy asustado, yo vi una vena rara ahí adentro, fue. Vi como una vena prendida en candela roja. El día, no se ve nada para adentro, mi gente. Se oscureció todo. Están viendo cigarros ahí, ¿no? Sí, cigarrillo. Sí. Sí. Cigarro. Cigarrillo. Hay que invocarlo para que hace eso, porque... No, va a ver. Dale para adelante, yo estoy... Es que no quiero entrar para allá. Ponle la cámara ahí abajito, a ver. A ver qué... Usted está viendo cigarros, ¿no es verdad, maestro? Sí. ¿Cigarros que hay aquí? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a hacer. Mira ahí, ¿qué es lo que hay? Mucho dinero. Se convirtió en dinero. Pero mucho cuarto. Mira cómo está cayendo el dinero. El cigarro, el papá Luis Eiffel tiene poder para hacerlo vuelve es dinero. Y dinero bueno, mira ahí, agárralo ahí. Sí, es dinero real. ¿Y ese es para ustedes? Gracias, gracias. Se lo dio el camarógrafo, mi gente. sí, ese es para ustedes. Dale para acá, vénale para acá afuera. Es un regalo para echar gasolina. Dale para acá afuera. Mira, yo te voy a hacer una o cuatro preguntas. Yo vi una vaina feísima ahí. Eso fue lo que tú me dijiste que me iba a invocar. ¿Qué es eso? Lucifer o un demonio? Ese es el papá Lucifer. Papá Lucifer, tú dices. Ese es el papá Lucifer. Mira, yo me quiero ir. Yo estoy raro desde que yo vi que se puso todo oscuro y mi gente salieron por la entrada y después aquí hay que saber la claridad y ahí estábamos adentro que tú no veías luz por ningún lado. Lo más raro es eso. No vieron los clientes aquí y se ponen como estéricos. Hay clientes que salen jugando pero es su trabajo y tú tienes que volver a hacerlo. Sí, yo entiendo. Tú vienes a hacer su trabajo. Me dio un tremendo asunto. Las cosas estaban explotando ahí también. Claro, todo eso es poder. Es el poder de Lucifer. Mi gente, yo le llevo el conocimiento para que ustedes sepan lo que bueno y lo que malo. Para que ustedes sepan lo que bueno y lo que malo. Solamente existen dos caminos. El camino de Dios es el de Lucifer y él trabaja con Lucifer. Ustedes tienen el libro de verdadería para usted elegir el camino que usted entienda correcto. Hay mucha gente seguro que viene aquí porque creen en su religión. Entonces existen muchas religiones que esta es una religión. Yo la respeto con todo pero ustedes tienen el libro de verdadería para usted elegir. Yo respeto todas las religiones porque como existe el mal existe el bien. Como existe bien existe el mal. Claro, así mismo mi hermano. ¿Algún mensaje que tú quieras mandarle a tu cliente, a tu público? Lo que yo puedo decir mi hermano. Hay muchos que andan en la calle andan robando el dinero en el nombre de Blujo. ¿Hacían oídos de pasar por ti? Papacandelo. ¿Hacían oídos de pasar por ti? ¿Hacían oídos de pasar por ti? Cuando te vayan a llamar para saber que eres tú que te llaman por videollamada. Sí, llaman por videollamada y mi número son 849-424-0749. Ok. Llámame a la hora que quieres. Videocámara. Mira lo que pasa mi gente. Los presos se están haciendo pasar a veces por brujos. Los brujos le están diciendo a la gente que cuando alguien hace un trabajo que lo llaman por videollamada para que sepan que de verdad es con el brujo. De verdad es con el brujo. Ustedes lo llaman por videollamada y saben que con él así no se equivocan. No se equivocan, sí. Bueno mi gente, gracias al brujo por invitarnos. Papacandelo. 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 Bueno mi gente, aquí su servidor Cristian Brecht siempre llevando el conocimiento y los desconocidos. Los que ustedes conozcan en estos mundos donde existen cosas extrañas que para mucha gente eran ocultas y yo lo he llevado a la luz para que vean y entiendan muchas de estas cosas. Entonces también se despide su servidor Cristian Brecht La Combinación. La Combinación de la Combinación